Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de tenis, mi nombre es Jorge y el día de hoy les voy a mostrar tres estrategias que pueden aplicar en sus siguientes partidos. Son muy fáciles, pero hay que considerarlas, hay que hacerlas bien aplicadas, pero les puede funcionar mucho para sus siguientes partidos y tengan la oportunidad de poder ganar sus matches, ¿ok? Bien, pues no se pierdan detalle, suscríbanse al canal y vamos a comenzar. Bien, amigos, vamos a comenzar con este video y vamos a comenzar con esta estrategia cuando les toca devolver. Ya sea que su oponente le saque al revés o a la derecha, eso no importa, ustedes devuelvan o al centro, a donde está el jugador, o cruzado, ¿sí? Esto les va a permitir a ustedes que cuando el que saca les regrese la pelota, no sea tan castigada. Si a ustedes les regresa la pelota recto sobre esta línea, primero tenemos la red más alta, tenemos menos distancia y entonces podemos fallar. Vamos a suponer que no, suponiendo que no, entonces le estamos dejando toda la cancha abierta para que él corra en pequeños pasos de donde sacó hacia su revés y pueda pegar un golpe cruzado con mayor tranquilidad. Entonces nos va a hacer correr. Entonces si le pegan al centro les va a dar la oportunidad de cerrarle un poco los ángulos para que el tiro que sigue no venga tan castigado. Y si ustedes van recto, perdón, si ustedes van cruzado, cuando él le pegue o ella le pegue, finalmente el golpe va a ser también un poquito más difícil ir al recto porque la red está más alta, tiene menos distancia. Lo puede, se puede hacer claramente, pero bueno, va a tener su riesgo y muy probablemente el tiro que viene va a ser cruzado o recto también. Pero les va a dar la oportunidad de poder regresar a cubrir su cancha, ¿ok? Entonces recuerden, cuando vayan a devolver de cualquiera de los dos lados, traten de ir o al centro o cruzado, ¿sí? Para que ustedes tengan la oportunidad de comenzar en ese momento o al siguiente punto, comenzar y buscar la forma de obtener y de controlar el punto, de tener control del punto, ¿ok? Bien, amigos, la siguiente estrategia es, vamos a suponer que el oponente se sube a la red, ¿vale? Se sube a la red y nos manda una pelota profunda que bota más o menos por aquí, más o menos, o puede ser a aquel lado, es igual, pero lo que quiero decir es, ¿qué es lo que van a hacer con su golpe de passing shot? Lo que muchos hacen es, si llega la pelota, quieren darle un super tiro tipo los primeros 15 del mundo. No lo traten de hacer, es difícil, no es tan fácil, se requiere de mucho entrenamiento y si lo intentan les puede salir, claramente, pero lo recomendable es mejor, como estrategia. Cuando nos ataquen acá, seguramente el oponente se va a hacer, va a cerrar el ángulo y se va a girar, se va a mover hacia este lado ligeramente. Lo que tienen que hacer es, péguenle con más topspin, no tanta potencia, ¿sí? Y lo que queremos hacer es, háganlo bolear, ¿sí? Lo que queremos hacer es ponerle una pelota en la cual nosotros tengamos, bueno, existe la posibilidad de que la falle o que haga una bolea que no sea tan buena. Bajen la velocidad y lo que queremos hacer es hacerlo bolear. En una, más o menos en esta altura, aquí o más abajo, es decir, algo así, si vieron la pelota va con mucho topspin bajando y va a botar más o menos a la altura de los cuadros, más o menos por ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? La otra persona va a tener que bolear y muy probablemente va a tener que hacer su extensión del brazo para poderla bolear y colocarla. Eso nos da la oportunidad a nosotros de correr y de llegar en una buena posición para entonces sí ejecutar el siguiente golpe con mayor agresividad y ahora sí buscando un passing shot. Pero lo que no podemos hacer es desde aquí, inmediatamente quererle tirar un passing shot a cualquiera de los dos lados. O sea, nos va a costar mucho trabajo. Y además si lo hacemos fuerte, pues el oponente va a llegar y nada más la va a tocar. Va a utilizar nuestra propia potencia al momento de bolear para nada más bloquear, colocarla y se acabó. Como una estrategia es peguenle con mucho topspin, bajen la velocidad. Cualquiera de los dos lados está bien. Pueden hacer eso. Mucho topspin que vaya bajando para que al oponente le cueste trabajo bajar o volee aquí abajo o a esta altura, pero tenga que empujarla más para poderla colocar y es ahí donde nosotros vamos a ganar un poco de más de tiempo para poder llegar a la siguiente a poderle pegar. ¿Ok? Entonces no lo bien, amigos. No traten el super shot. Traten de mejor jugarla, hacerlo bolear y nos va a dar la oportunidad de que a lo mejor hasta la falla o volee no tan bien para nosotros poder llegar a la siguiente. ¿Ok? Bien. Bien, amigos. Siguiente estrategia. ¿Qué tiene que ver con lo que ustedes están sacando? Aquí, digamos que aquí sí varía un poquito dependiendo su oponente que también juegue su derecha, que también juegue su revés. Pero una estrategia como general es si ustedes están aquí sacando, es hacer su servicio abierto, ¿sí? Que se vaya para allá, que se vaya abriendo y saliendo, ¿sí? Eso puede ser una muy buena estrategia porque cuando les devuelva, ustedes van a tener la oportunidad de pegarle. Dependiendo de qué tan bien haya sido ejecutado su servicio, ustedes van a tener la oportunidad de poder atacar al siguiente golpe, dependiendo de qué tan bien hayan ustedes sacado. Repito, tiene que ver mucho dependiendo de cómo devuelva su oponente, pero podemos jugar con eso si nosotros hacemos un saque abierto para allá. Podemos nosotros ver la forma de dónde nos devuelva, si atacamos y nos subimos a la red o simplemente le ponemos mucho topspin al otro lado, ¿sí? Para ver qué, dependiendo de qué es lo que vayamos a hacer. Pero una estrategia puede ser, sáquenlo de la cancha de este lado o si están del lado de la ventaja, pues bueno, pues van a tener que... Pueden hacer un kick hacia el lado de la raya de singles para ver cómo devuelve. El jugador está un poco más fuera de la cancha para poder nosotros hacer lo necesario hacia el otro lado. Pero depende nuevamente. Entonces aquí es un poquito el tema de cómo devuelva, pero pues comiencen abriéndolo, sacándolo de la cancha para ver cómo les funciona, pero puede ser una muy buena estrategia. Otra estrategia también depende mucho de cómo devuelva, vuelva lo mismo, cómo devuelve a esa persona, cómo devuelve a ese jugador, es sacar al cuerpo. Si nosotros estamos en el lado de iguales, podemos sacar un slice hacia el revés, pero con slice que se vaya metiendo hacia su cuerpo. Eso también depende mucho. Más o menos por ahí. Más o menos por donde está la pelota del cuadro aquí de servicio, en el cual nosotros le pegamos con slice, se va metiendo, entonces el oponente va a tener que hacer esto, quitarse del camino para poderle pegar de revés o de derecha. Eso también puede ser una estrategia en la cual la persona va a tener que moverse y es ahí donde generalmente, no siempre, pero generalmente, la devolución viene ligeramente más débil. Ustedes tendrán ahí la oportunidad de una vez que les devuelva, comenzar a atacar y tomar nuevamente control del punto. Siguiente estrategia, amigos, y esta es la última por este video, es cuando ustedes, este ya requiere de un poquito de más nivel, cuando ya están ustedes intermedio o tal vez avanzados o más, es cuando ustedes se van a subir a la red, ya tienen que ustedes haber identificado, o a lo mejor de reojo, están viendo dónde está posicionado su oponente. Si ustedes ya van a pegar y ven que su oponente está de este lado, del lado del revés, más cargado para allá, entonces vamos a ir hacia el lado de la derecha, claramente porque pues lo vamos a hacer correr, necesitamos hacerlo mover, necesitamos moverlo o moverla. Si vemos que está todavía de este lado, nuestra pelota está más o menos corta aquí, vemos que está cargado ligeramente hacia su derecha y iremos entonces hacia el lado del revés. Podemos hacer nuestro tiro de approach mucho más efectivo que nos permita hacerlo correr. Cuando lo hagamos correr, es ahí donde el llegar parado y a ejecutar bien el golpe, no se complica. Entonces hagan eso con la finalidad de siempre hacerlo que corra y cuando corra, llegue no tan bien parado. Que no llegue en una buena posición para poderle pegar y entonces ahí tendremos algo de ventaja para poder nosotros ejecutar una mejor volea. ¿Ok? Y ese jugador, cuando le pegue a su golpe, de passing shot, cualquiera de los dos lados. Obviamente, si nosotros vamos para acá, tendremos que cerrar nuestro ángulo acá, de esta forma, o para allá tendremos que ir de este lado. A la siguiente volea, busquen nuevamente, si él continúa allá y hace su movimiento de passing shot, bolear al cuadro. No traten de ir hasta el fondo. Si traten de ir hasta el fondo, con la volea, pues él va a tener menor distancia que recorrer. Entonces, si yo tiro mi golpe ahí, me tira el passing shot. A mí me conviene buscar la volea que sea dentro de este cuadro. Y de ese cuadro me va a hacer mucho más efectivo porque él va a tener que correr más. Claro, bien ejecutado, ¿no? Si yo hago una volea así, pues muy probablemente él llegue. Pero una volea normal en la cual me permita llegar a esa sección, más o menos por donde está la pelota, digamos de este lado, ahí es donde nosotros vamos a poder volear correctamente y se le va a complicar, ¿vale? Bien, amigos, pues ya lo tienen. Pueden aplicar estas estrategias. Comiencen las a hacer en sus próximos partidos. Obviamente, poco a poco van a ir llegando los resultados, pero vayan aplicándolas. Es algo que tienen que estar concentrados para hacerlo, además de todos los movimientos que tienen que hacer para la derecha, para el revés, que son muchos. Pero bueno, pues es parte del juego. Pero ya una vez que esto queda automatizado, las estrategias son súper importantes para poder ir ganando los puntos uno por uno, ¿ok? Uno por uno, uno por uno. Y vamos a ir completando los juegos y posteriormente los sets, ¿ok? Bien, pues ahí lo tienen. Recuerden que tienen su descuento para Gamma Sports. Entren a la página, ¿sí? Para que ustedes vean todo lo que tienen. Aquí les dejo su código de descuento. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Suscríbanse al canal. Hasta luego. ¡Gracias!